Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este viernes 17 de agosto de 2018 En una edición especial del programa No lo diga Por mi canal de Youtube, Twitter y Facebook Desde el sitio digital del noticiario principal.mx De Jorge Zamora Tellez En Acapulco Guerrero, México Patricio de la Fuente, en el periódico El Siglo de Torreón Publicó ayer un artículo sobre la todavía pareja presidencial Que abro comillas para leérselos Sin lugar a dudas, todo poder excesivo dura poco Seneca Incomprendido Casi una reclusa criticada Rota su imagen tras el escándalo de la Casa Blanca Quien fuera tan querida por el público Afecto a los culebrones televisivos Hoy se encuentra en Europa sin boleto aparente de retorno Tal como lo documentó un periodista que pudo captarla Mientras desayunaba en famoso restaurante parecido La primera dama está o de vacaciones o asimilando el tsunami que supuso la elección Probablemente ambas cosas Dicen los que saben Que Angélica Rivera lleva ahí varios meses Disfrutando al lado de sus hijas Quizá el paisaje ayude a mitigar el eclipse anunciado Ese sentimiento de indefensión Que es tan implacable Que no perdona porque si algo es celoso en nuestro sistema político Y nadie está dispuesto a compartirlo Es el poder Y hoy Dicho poder prácticamente ha quedado en manos de otros Los que vendrán Por eso quizá también La señora Rivera Desea con todas sus fuerzas salir de esa jaula De oro pero al fin jaula A la que la han confinado prácticamente todo en sexenio Tal vez añore la relativa normalidad de su vida anterior Y hasta extraña el mundo de la televisión Donde participó A raíz del reportaje de Carmen Aristegui Sobre su propiedad en las lomas A doña Angélica Poco se le vio en el panorama Salvo en viajes oficiales Y ceremonias de estado Nadie sabe exactamente A qué dedicó Todo este tiempo A labores asistencialistas Queda claro que no Y si lo hizo Fue desde un espacio de muy bajo perfil Si La Casa Blanca Inevitablemente alteró los ritmos Usos y costumbres De una pareja que De adornar las portadas De las revistas del corazón Y ser popular entre las masas En un abrir y cerrar de ojos Pasó casi al ostracismo Aunado a ello En México La figura de la primera dama No se contempla En ninguna ley Así que las esposas De los mandatarios También habitan En una suerte de limbo Tanto anímico Como real Por su parte El presidente Peña Nieto Se encuentra Solo en los pinos Sabedor de que los reflectores Poco la lumbran ya A raíz del triunfo De Andrés Manuel López Obrador El mandatario Optó por alentar Una transición Lo más fiosa posible Y prácticamente Se apartó de la vida pública Algunos se lo aplauden Y lo llaman demócrata Otros señalan La irresponsabilidad Que supone claudicar De tal forma Anticipada Al ejercicio del poder Así lo cuenta Con toda crudez El periodista Salvador García Foto En una espléndida Columna Escrita Hace un par de días Y se pregunta ¿Cuándo abandonará Los pinos La familia presidencial? Ejemplos sobran José López Portillo Esperó hasta el último minuto En sus memorias Narra el sentimiento De soledad E indefensión Que lo sobrepasaban En aquellos tiempos Después de los sucesos De Tráctel Gustavo Díaz Ordaz Poco volvió a aparecer Presa de ataques De pánico Temerosa Por la seguridad De su familia A doña Guadalupe Borja Nunca más Se le volvió a ver En un acto público Luis Echeverría Quiso seguir siendo Presidente Aún después De su mandato Y desde el famoso Centro de Estudios Económicos Y Sociales Del Tercer Mundo Intentó mantenerse En política activa Hasta que lo pararon En seco Invitándolo A ser embajador Itinerante Por el mundo Carlos Salinas Bien sabemos Primero desafió A Sevillo Con una huega de hambre Y posteriormente Viajó a un exilio Autoimpuesto Cuba E Irlanda Fueron los destinos Elegidos Según cuenta En su último libro A Margarita Zavala Y familia Los Fox Le hicieron Casi imposible La entrada A los Pinos Aferrados Aferrados a las mieles Del poder Como estaban Especialmente Una Marta Sagún Que hasta soñó Con ser Presidenta De México Quienes han visitado Por estos días Al presidente En su despacho De los Pinos Salen impresionados De la soledad En que se encuentra Ya el mandatario saliente Y lo tranquilo Y desolado Que está El ambiente En la residencia oficial La notoria disminución En la agenda Y la actividad Del presidente Decidida así Por él mismo Ha hecho Que se agudice La sensación De que Peña Nieto Se está quedando solo Y ya incluso Hay amigos y asesores Que le recomiendan Anticipar su mudanza De la casa presidencial En las próximas semanas Tal y como Lo han hecho Otros presidentes En la recta final De su mandato Así lo escribe García Sorte Así las cosas Probablemente Veremos por última Ver reunida La familia presidencial Tanto en la ceremonia Del grito de independencia Como el primero De diciembre Cuando ocurra La gran transmisión De poderes Mi duda Es si después De ello Volveremos a verlo Si Lo más importante Si podrán caminar Por las calles Con tranquilidad Ello Cose en apariencia Tan simple Es algo Que muy pocas Familias presidenciales Han podido lograr En México A Patricio A Patricio de la Fuente Autor del artículo Pueden ustedes Seguirme en su Twitter Arroba Pato Lo Cuasto Me viene Me viene a la memoria La inmortal novela Escrita por don Luis Esporta El primer día Y cuando mi padre Y Carlos de Negri Se refirieron Al primer presidente Guadalupe Victoria Y al que era El actual En esos días Como El solitario De Palacio Enrique Peña Nieto El tiempo Se le escapa Como agua Entre los dedos Y tendrá que dejar Muchos pendientes Cosechando Tempestades Por los vientos Que tal vez Sin querer Sembró ¿Cuántos amigos Verdaderos Tenía Todavía En 2011 ¿Y cuántos De esos Le quedan Ahorita En agosto De 2018 Los socios Bajo el agua Y beneficiados Con algunas Concesiones Poco transparentes No han sido Más que eso Nunca Amigos de veras Y ya se verá El tamaño De sus aparentes Lealtades Dentro de poco Como sea Peña Nieto Dejó llegar A la presidencia López Obrador Sin chanchullo A cambio De que este Lo deje ir Sin averiguaciones Ni fincar Responsabilidades Por algunas Cuentas Que no cuadran ¿Cuántos De sus Más cercanos Colaboradores Lo traicionaron Aborazándose Con los presupuestos Que manejaron Independencias Oficiales Triste la metamorfosis De un ser Considerado Y venerado Como un Semidios Todopoderoso A regresar A regresar A poner los pies Sobre la tierra Como cualquier Persona más Sin privilegios Futuros Ante las Bienes Ojalá De aquí a la noche El de 30 de noviembre Próximo Tenga Tranquilidad Y sobre todo Serenidad Peña Nieto Ya será La historia Quien lo juzgue Yo agradezco Que compartan El comentario Con sus Contactos En las redes Ah Pero Si les da miedo Ya lo saben No lo digan